Hola Anabel, ¿cómo va? Bueno, muchas gracias por este espacio. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Ferreiro, me conocen también como El Perro. Tengo, practico taekwondo desde el año 83. Mi primer torneo fue en el 85 en un nacional muy grande que fue en el estadio de Ferro, en el microestadio de Ferro. Muy lindos recuerdos, la verdad que un camino muy lindo y muy lleno de experiencias, de aprendizaje, de conocimiento y de formación sobre todo. Le debo mucho al taekwondo y a todo lo que es el camino de las artes marciales. Bueno, les voy a contar un poquitito cómo arranqué. Tuve la suerte y el honor de ser muy amigo de un grande del taekwondo, de Mariano Bechara. Lo conocí en el cole, éramos compañeros. Compañeros de recreo, en realidad él me llevaba un año, iba un año más grande que yo. Pero fuimos muy grandes amigos desde chicos. Lo vi cuando él tenía aproximadamente 14 años. Fuimos compañeros de los scouts, hicimos grupos scout de chicos, fuimos de campamento muchos juntos. Y la verdad nos peleábamos bastante, éramos bastante inquietos. Si hubiésemos estado en un colegio hoy me parece que nos hubiesen empastillado con algo para calmar nuestro ADD. Gracias a Dios eso nos pasó y nos permitieron ser bastante libres en ese aspecto. Aunque, bueno, un poco revoltosos, enseguida nos gustó, nos gustaba pelear, nos gustaba pelear de chicos. Mariano conoció a Edgardo Villanueva en el barrio y un día me comentó que había empezado a practicar taekwondo. Yo fui a ver competir en un torneo, en obras, y me apasioné. Cuando vi competir me di cuenta que era lo que quería hacer. Quería estar ahí compitiendo, quería estar adentro de un cuadrilátero, quería competir. Y me puse a practicar. Mis primeras clases me las dio Mariano en su casa, en la terraza. Me enseñó la cruz, me enseñó patada de frente, la combinación de cinturón blanco. Y enseguida me llevó con su profesor, me dijo tenés que venir a practicar conmigo, con el profesor, que también era un gran competidor en ese momento. Estaban todos bastante conectados con lo que era la competencia, así que enseguida ligué y empecé a practicar fuerte con ellos. Tuve un pequeño impasse en el medio. Di mi primer examen y me fui a practicar, me fui a probar Kung Fu con un profe que habían conocido. Me gustaban mucho las acrobacias, me gustaba mucho todo lo que era, lo que se llamaría parkour. Y me atraía bastante y me habían comentado que en el Kung Fu había mucho de eso, mucho de la destreza. Pero cuando fui, enseguida me di cuenta que el sistema que tenía el Taekwondo y principalmente Edgardo, en cuanto a lo que se refería al combate y a la lucha, eran de primera calidad y eran inigualables. Con lo poco que tenía enseguida en las otras clases que fui a practicar de artes marciales, me destacaba y conseguía buenos resultados. Me crucé una vuelta con Edgardo en el barrio y me acomodó enseguida en las ideas y me dijo que tenía que volver a practicar. Así que volví a practicar y mi primer torneo, como comenté, fue en Ferro en el 85 y a partir de ahí tuve rachas de competir cada dos semanas, tres semanas había un torneo en ese momento. Siempre el Taekwondo estaba muy de moda en los 80 y había torneos por todo el país. Viajamos un montón y recorrimos casi todo el país compitiendo. Con Edgardo Villanueva, con Mariano, con Felipe Villamil, con Manuel Sajón, Máximo Valdés, Fernando Pigni, Jorge de la Viesca. Había un montón de competidores en ese momento, compañeros, amigos, que después compartimos más de 20 años juntos de práctica y de competencia. Así que más que nada el Taekwondo me llenó de hermanos. En el año 89 rendí para Cinturón Negro, para Primer Dan, y enseguida empecé a competir en selectivos y, por supuesto, con el sueño de competir a nivel mundial. Y viajar a un campeonato mundial, ese era mi primer sueño. El segundo era, por supuesto, destacarme y tratar de sentirme que era bueno entre los buenos. Tuve la suerte de viajar a mi primer mundial en el 92. Fue a Corea del Norte, en Pyongyang, donde en mi categoría hice nueve peleas. Gané nueve peleas para llegar a la final. Un total de diez peleas. Perdí la final con Pierre Gennet, un competidor canadiense muy bueno. Y una pelea bastante pareja. Con una satisfacción enorme subí a buscar mi segundo puesto, mi medalla de plata. Lleno de orgullo y satisfacción de haber alcanzado mis primeros objetivos. Tenía 23 años y era mi primer campeonato mundial. Después tuve la suerte de viajar a otros seis campeonatos mundiales. Viajé a Malasia, campeonatos mundiales y Copas del Mundo. Orlando, Rimini, Riva Delgarda, Holanda. También viajé a Estados Unidos a competir. Y en el 2009, 2005 fue mi último mundial en Dortmund. Que después de cinco peleas, cinco luchas, gané cinco y perdí la final con Daniel Ziazla. Un polaco que, nada, una final bastante cerrada. Me gana bien por un punto. Y después tuve la suerte de ser técnico de la selección en el 2009 y 2010. 2008, 2009, perdón. 2008 viajamos a la Copa del Mundo en Italia. Salimos campeones del mundo. Y en el 2009 ganamos medalla de oro en lucha. Medalla de plata en forma. Y medalla de oro en rotura de potencia. Y ganamos el premio al mejor equipo del mundo en Argentina. Quedamos por primera vez primeros en el medallero. Por arriba de Polonia y por arriba de todas las selecciones. Con una destacada actuación y una presencia tremenda de todo el equipo argentino. Después de eso, me fui un poco del taekwondo. Me dediqué más a lo que era la enseñanza y a mi práctica, a mi formación. Me sumergí mucho en el jiu-jitsu. Soy cinturón marrón hace cinco años. Tengo ya 18 años de práctica de jiu-jitsu también. Y hace unos años volví a intensificar un poco la práctica. Rendí para quinto dan. Ahora me encuentro formándome y practicando para rendir para mi sexto dan. Para graduación de sexto dan. Esperamos que sea fin de año, de este año. Actualmente me encuentro conduciendo la Academia Dos Dragones. Un espacio que estamos muy contentos, felices de haber creado, de haber soñado y de haber diseñado un espacio para poder desarrollar en su totalidad a un artista marcial. Ya sea física y técnicamente. Y espiritualmente. Es un espacio donde vienen de varias academias a practicar, donde todos son bienvenidos. Donde la idea es aprender del otro. Por eso se llama Dos Dragones. Que el otro nos sirva siempre como espejo y como ejemplo. Y como compañero. Para crecer, para aprender y para mejorar. Tenemos grandes clases de taekwondo y de jiu-jitsu y de boxeo. Están todos invitados a practicar cuando quieran. Solamente comunicarse con nosotros. Y juntarnos a practicar y a disfrutar de lo que más amamos que son las artes marciales.